Es sabido que el cine mexicano es uno de los más extensos y variados en cuanto a géneros se trata en Latinoamérica, pues hay de mucha variedad, y por esa razón el terror también hay, y de tantas producciones de horror hechas en México, decidí escoger las que son para mi las más destacables, por eso hoy miraremos un versus entre la película del cementerio de terror de 1985 y ladrones de tumbas de 1989, para así según unos puntos determinar cual es la mejor y sin nada más que decir, acompáñenme en este versus. Cementerio de terror es una película de 1985 dirigida por Rubén Galindo, la película trata sobre que en una noche de Halloween, unos adolescentes deciden pasar el rato en un cementerio donde uno de ellos descubre un libro, este se decide junto con unos amigos hacerle una broma a los demás haciendo parecer que está reviviendo un hombre, leyendo un conjuro del libro, sin embargo esto al final se ocurre y no solo revive a alguien sino a un asesino serial que murió esa misma noche, haciendo que sus próximas víctimas sean los adolescentes que lo revivieron como también todo aquel que entre al cementerio. La película en su momento recibió críticas mayormente positivas, destacando a la película por sus efectos bien hechos, aunque en parte sus actuaciones fueron criticadas, pero que de igual manera la película fue considerada una joya en su época y hasta ahora una joya de culto en el cine mexicano, pues varios la recuerdan con cariño. Ladrones de tumbas es una película de 1989 y que curiosamente también fue dirigida por Rubén Galindo, la película trata sobre un grupo de jóvenes que se disponen en una noche a robar objetos de unas tumbas, en uno de sus robos estos roban una hacha de un cuerpo sin saber que así revivirían a un maligno asesino, haciendo que este empiece una masacre por el lugar. La película recibió en su mayoría críticas positivas, también valorando los efectos especiales los cuales algunos en la actualidad no envejecieron mal, como también la película fue considerada un gran paso al cine de terror en México. Violencia, pues ambas películas cuentan con un número bueno de muertes, pero si tuviera que elegir una, sería Ladrones de tumbas pues esta tiene muertes mejor elaboradas y creativas, desde mi opinión. Protagonistas, pues en este punto debo decir que me logró empatizar más con los personajes de Ladrones de tumbas, me gustó el personaje que interpretó Fernando Almada, él suele dar buenos papeles en las películas que aparece, también me gustó el personaje que interpretó Ernesto la guardia, si bien no conozco más trabajos del actor fuera de este, el personaje de Manolo me logró gustar, por esa razón Ladrones de tumbas gana este punto. Calidad, aquí no me pude decidir, pues ambas películas cuentan con una atmósfera tétrica, bien hecha aprovechando muy bien los lugares donde se desarrollan, curiosamente siendo en ambas películas en un cementerio, también ambas películas cuentan con unos buenos soundtracks bastante característicos de aquellos años. Mejor asesino, ambas películas cuentan con unos asesinos bastante interesantes, curiosamente siendo ambos, dos muertos vivientes, pero siendo diferentes, pero si tuviera que elegir uno, sería Francisco Cacique o más conocido como el verdugo en la wiki, no sé por qué lo llaman así, pero volviendo al punto si bien este asesino pudo ser mejor, este no se queda atrás, y lo considero muy memorable. Por lo que el versus de hoy lo ganaría Ladrones de tumbas, aunque seré honesto, recomiendo ver las dos pues ambas películas son bastante entretenidas y memorables, un orgullo latino que merecen más conocimiento, originalmente este vídeo lo pensaba subir hace una semana, pero tuve otros asuntos que resolver, de igual forma lo importante es que al fin lo pude hacer, y aprovechando que se acerca octubre, quería aclarar que no solo vendrán más proyectos como versus, sino también empezaré subiendo creepypastas o historias creadas por mi, para que estén pendientes y compartan mi canal, también no se olviden de apoyar y suscribirse para más contenido, porque soy Baguro y nos veremos en un próximo vídeo.